El matadero central de Asturias procesó en 2023 un millón más de kilos de carne de bovino. Un incremento entre un 18 y un 20% más tanto de sacrificio como de volumen en kilos. En total superó los 8 millones de kilos. La cifra se corresponde con casi 31.000 unidades. El aumento es aún más significativo desde 2019, cuando el macelo cambió de dueño. En cuatro años se ha conseguido sacrificar 3.000 unidades más. Creciendo a lo loco, en ventas, en matanza, en todo. También Benfer, con instalaciones en grado y tineo, experimentó el pasado año un mayor volumen de sacrificios con casi 400 unidades de vacuno más. La empresa ha expandido sus canales de venta y ha aumentado su plantilla hasta los 60 empleados, con previsión de llegar al centenar para duplicar su facturación. Hemos subido bastante lo que fue el sacrificio sobre todo de vacas, también de terneros, pero en menor medida. Pero lo que es el tema del vacuno mayor lo estamos trabajando muy fuerte y estamos ofreciendo al ganadero asturiano un canal de venta. El éxito de estos mataderos asturianos, aseguran, está en ser proveedores de calidad en un sector cada vez más concentrado. Tú coges un animal matado en este matadero y otro matado en otro y ves la trayectoria de la carne, lo que aguanta o lo que no aguanta. Eso no es más que la bacteriología, la limpieza del personal y el buen trato a la carne. Empresas que deciden apostar a futuro por grandes inversiones, por crecimiento, por desarrollo ahora mismo en sostenibilidad, en innovación. Respondiendo así a mayores controles e inspecciones para certificar la trazabilidad de la carne y hacer frente a las nuevas demandas de consumidores más exigentes.